El régimen cubano liberó al activista Misael Díaz Paseiro. El disidente cumplió íntegramente su condena pese a las presiones del régimen para que dejara sus actividades opositoras. Orlando Napoles tiene sus primeras reacciones. Si efectivamente Misael Díaz Paseiro fue detenido en noviembre del año 2017, el régimen le hizo un juicio a puertas cerradas y tampoco él tuvo acceso a una defensa. El primer abrazo del activista cubano Misael Díaz Paseiro hoy tras salir de prisión a su madre Gladys Paseiro. Después de cumplir íntegramente los tres años y seis meses que le impusieron como preso político en Cuba, hoy entre familiares y amigos en placetas, dice que su lucha contra el régimen comienza ahora. Y siguiendo con la lucha, seguir manteniendo la lucha que hasta ahora hemos llevado a cabo. Paseiro fue arrestado el 22 de noviembre del año 2017 por participar en la campaña opositora del no contra el plebiscito del régimen para su nueva constitución. Lo acusaron de peligrosidad social predelictiva. En el año 2019, Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El compromiso para el mundo entero es seguir intentando derrocar al régimen, seguir ahí fajado de frente a ello hasta que logremos derrocar el régimen Castro Comunista de Cuba. El expreso político cubano Jorge Luis García Pérez Antunes, representante en el exilio del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, y la Academia Julio Machado, que integra a Paseiro, dice que el régimen intentó varias veces doblegar a Misael para que dejara su activismo a cambio de su liberación. Misael Díaz Paseiro, dentro de la prisión, asumió una postura de su ingreso de plantado. Misael Díaz Paseiro, por negarse a participar en el llamado programa de reeducación, por negarse a ponerse las manos detrás ante el paso de un militar, por negarse incluso a aceptar libertad condicional, rebaja de sanción y otras prebendas que da el sistema carcelario, el ensañamiento fue muy brutal con esto. Los intentos del régimen para que el también miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana y el directorio democrático cubano abandonara la oposición, no cesaron ni un día antes de ser liberado. La seguridad del Estado le amenazó con que podría regresar a la cárcel si seguía su activismo político. Llegaron incluso a proponerle un destierro a cambio de que él desistiera de su posición. Llegaron incluso a proponerle que si él desistía, dejaban los asedios y los tigamientos contra su esposa. Y ese fue el precio que pagó un hombre que estuvo a punto de perder la vida, estamos hablando de un cardiópata, pero un hombre muy reverde, muy vertical, muy convencido de la lucha que llevó a cabo. Y por cierto, Misael Díaz Paseiro fue arrestado a los pocos meses de entrar a la oposición activa en Cuba. Hoy, tras salir de prisión, dice que está padeciendo problemas del corazón. Rolando Nápoles, América Noticias.